Una de las parejas más bellas de todo el mundo de la farándula siempre fueron Juan Soler y Mackie. Tristemente en 2018 anunciaron su separación, pero ahora la revista TV Notas dio a conocer unas imágenes, donde ambos aparecen bien juntitos. La revista se dio la tarea de entrevistar a un amigo muy cercano a la expareja, y contó que esta convivencia no se debe únicamente a que ambos quieren el bienestar de sus hijas. Sino que algo se traen entre manos, sean peras o sean manzanas, estén juntos o separados, ellos siempre serán una familia, porque tienen hijas en común. Pero en realidad esta persona afirma que hay algo más entre ellos, con sus propias palabras en la revista afirmó. Juan y Mackie vivían cada quien por su cuenta en el poniente de la Ciudad de México. Sin embargo, hace un mes, Juan le propuso a Mackie que se fueran a vivir ella y sus hijas con él a su departamento. Según lo que comentó esta persona, cada vez que Juan veía a sus hijas, extrañaba mucho a Mackie, ahora que sus hijas están viviendo la fabulosa etapa de la adolescencia. Al parecer Juan no se quiere perder esta etapa de sus hijas. Parece que según esta persona, al inicio Mackie tuvo muchas dudas, pero como Mackie es una excelente mamá que todo el tiempo se está preocupando por el bienestar de sus hijas, ella también quiere que convivan con su padre, por lo que supuestamente ella terminó diciendo que sí. Además, esta persona en la entrevista comentó, al final de cuentas Juan no le propuso regresar como pareja, pero en el fondo sabe que él también le hizo esa petición, porque sigue teniendo una sensación de amor por ella. Con todo este cambio, según esta persona, Juan y Mackie están pasándosela de maravilla. Sus hijas ni se diga. Supuestamente Juan y Mackie se están volviendo a ver con ojos de pareja. Al parecer ninguno de los dos descarta la posibilidad de una reconciliación. Incluso se dijo que como Mackie está conduciendo el programa Cuéntamelo Ya, Juan pasa por ella a los estudios de Televisa. Y ahora sí se van a recoger a las niñas los dos juntos. Pero a ver, ¿que no Juan Soler tiene novia? Esta fuente nos reveló lo siguiente. Esa mujer fue su primera novia en la vida. Esa abogada vive en Tucumán, Argentina. Pero es muy difícil tener una relación a distancia. Eso no ayuda a nada. Y más teniendo a su lado a Mackie, que sabemos que para ella, él es el amor de su vida. Juan sigue en contacto con ella porque no se ha decidido a proponerle a Mackie que vuelvan. Pero es un hecho que por esta última vez, ambos han vuelto a sentir maripositas en el estómago. Para muchas personas, esta noticia es tremenda alegría. Porque siempre han afirmado que Juan Soler y Mackie están hechos el uno para el otro. Sin embargo, otros dicen que ya es una relación demasiado dependiente. Y ninguno de los dos se puede ir por otro camino. Porque siempre se van a encontrar. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.